Usa correctamente estas bombas antes de acercarte a tu enemigo, tú activala para que te puedas acercar, él no te pueda ver, te escucha pero se va a confundir. En ese momento sacas tu arma y empiezas a dispararle y cuando esté totalmente muerto lo persigues para terminar con tu enemigo. Recuerda que esas pistolitas doradas son las mejores que puedes conseguir, pero si alguien más te empieza a molestar, tú empieza a brincar para que se descontrole un poco, utiliza el ambiente, o sea las piedras, las cosas en donde te puedas cubrir y empieza a disparar. Mientras más estables estés, tus balas acertarán más fácilmente. Los fusiles de asalto como este son mis favoritos, pero si tu enemigo se aleja mucho te recomiendo utilizar armas largas como este Sniper. ¿Por qué estás tan manquito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan manquito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para usar ese tipo de rifles Sniper te recomiendo practicar bastante, ya que calcular la velocidad y trayectoria es complicado con ese tipo de armas. Además de que recargarlas en ese estilo son muy lentas, debes de tener muy buena precisión para poder hacerlo. Si te falta algo de vida y no quieres usar tu botiquín, prende una fogatita para que se te recupere la sangre y además le cantas una canción a tu lobito. Y después de eso me encontré con alguien que no estaba haciendo absolutamente nada y de ahí salió un jugador que no se aprovechó tanto como yo. Elemento sorpresa es importante y te recomiendo agacharte, ya que la mayoría de las personas está acostumbrada a escuchar los pasos y en cuanto no te ven porque te agachas es más fácil acabar con ellos. ¿Por qué estás tan manquito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan manquito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tengo que practicar mucho con esos rifles, pero un buen rifle de asalto siempre te ayudará a hacer mejor las cosas. Le sucedió lo mismo a estos, cuando te agachas no pueden escuchar tus pasos y todos los jugadores ya están muy acostumbrados a esto, así es más fácil poder eliminar a tus oponentes. ¡Ja! Por fin le di con el sniper, ahora sí puedo desquitarme con mi rifle de asalto y al ser dorado te pega unas muy buenas cantidades. Cuando ya estás en el último círculo de la batalla te recomiendo que te escondas atrás de los arbustos, adentro es más fácil que el enemigo sepa que estás ahí y es a donde te va a ir a buscar. Así puedes moverte con mayor facilidad y al final terminarlos y ganar la partida. Si quieres más consejos sígueme en mi canal.